El sexo no solo implica sexo. ¿Qué es para ti? Llegaron. Deseo sentirme deseada. Libertad, no me he sentido así desde... Brad, la persona que te da toda esa seguridad no puede ser la misma persona que te da la emoción. Billy jamás te había mencionado. Puede que haya una razón para eso. A menos... A menos. Que creas que hay un mundo en el que Brad podría parte ambos. ¿Dónde están mis bebés? ¿Amo a mi esposo? ¡Roy! No quiero un futuro sin él. No estoy segura de si esta es quien debo ser. Estaba cuestionando todo. Todo el mundo se cuestiona, todo el tiempo. El sexo apesta. La cuota de romance es inexistente. He estado pensando en... Él. Hubo un tiempo en mi vida en que me sentía libre. Quiero enseñarte algo. Y un día te despiertas y te has convertido en una persona diferente. No puedes evitar preguntarte, ¿a dónde se fue la otra chica? Pero yo tengo esa sensación de nuevo. Cada vez que cierro los ojos y vuelvo a una de esas... Lo siento. Es real. Y yo era alguien completamente distinta. ¿Quién eres tú? Extraño mucho esa parte de mí que creí que había terminado, pero ahora está gritando desde mi interior. ¿Y creíste que yo no te amaría por eso? Estás jugando con fuego. Creo que lo estás disfrutando mucho. Tienes que dejar los fósforos de Brad ahora. Yo jamás tuve las experiencias alocadas que tú tuviste. Quiero vivirlas contigo. He tratado de no pensar en ti durante ocho años. Dime que nunca has pensado en mí. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. I walk sublime. I walk sublime. You cannone. Gracias por ver el video.